No te preocupes por mi espalda, golpea mi suerte que arriesgo yo No te das cuenta que estamos en la zona, también puedo pedirte a vos Recuerden que hoy vuelve oficialmente la lucha el mismísimo campeón del pueblo Vicente Miluni Y luego del malentendido del bloque anterior en la lucha que tuvo como partícipe al Diablo Y también a título de abogado, totalmente apócrifa la información Ha sido engañado nuestro árbitro Rodrigo García Rosendi No ha pasado nada por suerte con su familiar, el Diablo sigue sentado allí en el VIP Pero vamos a comenzar entonces con el segundo combate Pregunto nuevamente, ¿quieren ver? ¡Lucha! Vamos entonces, segundo combate de la tercera fecha de este campeonato de lucha extrema Por el título de campeón argentino Él arriesga su vida todos los días para cuidarnos a nosotros Aquí está el bombero Django Aparece el bombero Aparece el bombero Uno de los más ágiles Uno de los más rápidos Conocido En las redes sociales como el kamikaze aéreo Aquí está Django el bombero Dicen que en las calles hay verdades Pero yo no te las sé decir Bienvenido bombero A lucha extrema comienza a vibrar el público Porque está el bombero Yo crecí a la sombra de este mundo gris Rival del bombero Django Uno de los personajes más despiadados Un punky que está fuera de la sociedad Nació en Londres, Inglaterra No conoce de amistades ni reglas Aquí está el inglés Rob Dickinson Ahí está Dickinson Metiéndose con el público No señor ¿Qué es lo que hace? Seguridad por favor Aquí está Dickinson No ves que tu lamento el viento se lo va a llevar Te hablo Vamos 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 Está totalmente desticiado este inglés Difícil rival Tendrá Django el bombero En esta segunda lucha García Rosendi volvió Y qué lindo clima hay en el microestadio sudamericano Para este segundo combate Moreno Así es Todo está dispuesto entonces para que comience Atención ¿Qué pasa? Atención ¿Qué es lo que sucede con las luces? Y aquí aparece El tricampeón olímpico de lucha grecorromana Enigma 17 No comprendo por qué está aquí Enigma No está anunciado en este segundo combate ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa Dickinson? ¿Qué le pasa? Pide el micrófono del inglés I'm not going to fucking wrestle Listen to me My name is Rob Dickinson Ya sé que no me entienden Y letrados de porquería Tú Tú siempre vienes Atrás mío persiguiéndome ¿Sí? ¿Sabes por qué? Por la misma razón Por la que tienes esa máscara Asquerosa Quieres escapar De lo que le hiciste a mí Y a mi familia Vas a pagar Shut the fuck up Vas a pagar Y todo este país de porquería va a pagar Por tu culpa Devuelva el micrófono ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a luchar o qué vas a hacer? Jango el bombero provocándolo también Que segunda lucha nos espera Está todo dicho me parece Arriba del cuadrilátero Y abajo Enigma 17 Arriba Dickinson el inglés Y Jango el bombero El árbitro nos dará el ok Para que comience la segunda lucha De esta jornada La tercera fecha De lucha extrema en televisión A través de QM Noticias Comienza el ataque Despiadado Por parte de uno Y por parte del otro Ataca Dickinson Y aquí está Jango Pero se le escapa Y ahí venía la patada Por parte del inglés Patada totalmente despiadada Al igual que el cachetazo Que entra de lleno En el rostro de Jango El bombero En esta segunda lucha El público El público está al estado Del bombero Y Dickinson Dickinson Que sigue haciendo de las suyas Lucho Costa Va dominado el inglés Tiene más experiencia Dickinson Sufre el combate el bombero Y aprovecha la situación Para golpear Insultar Y provocar al público Dickinson Que cae Pero que sin embargo Disfruta Disfruta De todos los golpes Que le acaba de dar A Jango El bombero Impresionando Una vez más Atacando Lo enigma 17 Que se sale De las casillas Debajo del cuadrilátero Queriendo intervenir Pero sabe Que no lo puede hacer Jango Jango Dice el público Presente Y ahí lo iba a buscar Con una lanza Tremenda lanza De Dickinson Zafa Inexplicablemente El bombero Llega Llega 2 El conteo De un correcto Rosendi Por el momento Se pide Que se retire Dickinson A Enigma 17 Lo lleva En uno de los esquineros A Jango El bombero El inglés Domina Una y otra vez Pero no No, no No domina del todo Porque se escapa Se escapa Jango El bombero Y ahora El que sufre En uno de los esquineros Es Rob Dickinson Impresionante La patada Con velocidad Por parte De Jango El bombero Lo pone de pie Ahora A Dickinson Viene el bombazo Ay, 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 ay Uno, dos Tremenda vuelta Al mundo del bombero Lesión cervical Para Dickinson Me parece Que no va a poder Continuar El inglés Se golpeó Feo Moreno El pirata Inglés Que quiere 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 Seguir luchando Pero el que no Le da respiro Es precisamente El argentino Jango El bombero Intratable El bombero Se prende Fuego El bombero Descarregando Toda su furia Sobre Dickinson Hace méritos Para ganar Esta lucha Tocaba cuerda Con una De sus piernas El inglés Rob Dickinson Y de esta manera Paró el conteo Que llegó Hasta dos Enigma 17 Que quiere Subirse al ring Para enfrentarse A Dickinson Tremendo Suplex Contra el esquinero Se va recuperando Se va recuperando Dickinson Mientras se distrae Con Enigma Esto puede ser La llave De la lucha Para el bombero Así es Se celebra Se celebra Decíamos Con el rostro También El inglés Dickinson Lo lleva Contra el otro Esquinero Lo fue a buscar Con Purchazo Una vez más Impresionante La agilidad La destreza La velocidad Una vez más Toma el pion Para la patada De Cacudo Desplomado Cae Django El bombero En uno De los esquineros Se acerca El árbitro García Rosetti Para chequear Que esté en condiciones De continuar Con la lucha Cambia de dueño La lucha Minuto a minuto Segundo a segundo Ahora es de Dickinson Fue del bombero Veremos Que resolución Tendremos En este segundo combate Que tiene de todo Tiene técnica Tiene fuerza Y tiene incógnita Recordemos Que debajo del ring Todo vale Y ahí va Dickinson Con una Vuelta invertida Que impacta Sobre el bombero Atentamente Sigue la situación Enigma 17 Ahora es Enigma 17 El que le da El aliento También A Django El bombero Se sale De las casillas Enigma Por enfrentarse Una vez más A Dickinson ¿Qué hace? ¿Qué hace Dickinson? Me preocupa No me preocupa Bien Bien Enigma Bien Enigma Parando El accionar De Dickinson Abajo del ring Todo vale Lucho Costa Baja también García Rosendi Y ahí está La E17 Recordamos Que según reglamento El árbitro Dispone Si la lucha Queda Sin decisión O continúa Entredicho Entre el bombero Y Enigma Vuelve Rosendi Vuelve el bombero Y veremos Qué hace Enigma Provoca Enigma 17 También A Dickinson Abajo Ahí viene El tope Suicida Por parte Del kamikaze Aéreo Estamos hablando De Django El bombero Estallan Las redes Sociales Numeral El rey Del aire Con la foto De ese Topetazo Del bombero Topetazo Suicida Por parte De Django Queda muy sentido Y dolorido Debajo Del cuadrilátero Rob Dickinson Vuelven Los luchadores Arriba del ring Observa Atento El árbitro García Rosendi Le baja el pulgar Le baja el pulgar Django El bombero Se acerca Al final De la lucha Por lo menos Eso es lo que Quiere Django El bombero Quiere alzarse Con el triunfo Sumar puntos Para el campeonato Y al final Del mismo Poder llevarse El cinturón De campeón De lucha extrema Viene Un nuevo vuelo Viene un nuevo vuelo Del kamikaze Aéreo Es enigma Es enigma El que alienta Ahora A Django El bombero Rob Dickinson Muy sentido Muy sentido Muy dolorido Advierte Rosendi Enigma Distrae Al bombero Lo ataca Por la espalda Dikinson Un, dos, tres Tres, tres, tres Dijo García Rosendi Y lo que parecía Que era Un triunfo De Django El bombero Se transformó En cuestión De segundos En el triunfo Del inglés Rob Dickinson Está enojado El bombero Se va enojado El bombero Porque entiende Que Enigma 17 Le hizo perder Una lucha Que tenía ganada Con esta imagen Termina la lucha Lucha Extrema Lucha Extrema Que Enigma Y voluntariamente Le hizo perder La lucha Con menos Pero veremos Que es lo que sucede Sabemos Que no es va La voluntad Fuerte el aplauso Para Enigma 17 Que así se retira Y ahora Es momento De presentar A un nuevo Integrante De este circuito Profesional de lucha Que buscará también El cinturón De campeón Argentino Él es Codran El vikingo Imponente El vikingo Acompañado Como no podría ser De otra manera Portito el abogado Ahí está el vikingo Prisionero Y esclavo De la suerte No puedo Poco conocemos Él Supongo que para eso Estará Tito el abogado Que el día De mi muerte Nos lleve Aquí Está el vikingo Ingresando Al cuadrilátero Mostrando actividad No lento Buscando ese reflejo Que nadie Va a encontrar Codran El vikingo En este El licor Viejo Y Tito el abogado Pensado De esperar Aquí está Codran El vikingo Imponente Personaje Traído Y representado Por Tito el abogado Señor Codran Está listo Para este Exigente torneo Me parece Que dice Que dónde está El baño Porque el viaje Es muy largo Y quiere ir al baño Tiene Tito el abogado En su poder Ahí está La firma De Codran El vikingo Pide aplausos Tito el abogado Para Codran El vikingo Parece que tiene Pocas pulgas Este vikingo Ahora nos vamos Un corte Con la imagen De Codran De Tito el abogado Y seguimos con más Lucha extrema Tito el abogado Más Y seguimos con más